Vamos, si os parece, a empezar esta rueda de prensa, dado que andamos justos que tenemos que ir luego a la cisterniga, a la visita de una obra de un colector importante de unión de la cisterniga y la una de duero con la edad de Valladolid. Lo primero es agradecer la presencia y presentar a quienes estamos, aunque yo creo que somos más o menos conocidos los medios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Por parte de comisiones obreras, dentro de esta mesa del diálogo social, se sienta aquí en la rueda de prensa, concretamente, Yolanda Martín Ventura, que es la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales, a la margen de que esté también presente, otros representantes de comisiones obreras, como Elsa Caballero, Sancho, adjunta a la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales, que está con nosotros, y, por supuesto, el histórico Saturnino Fernández de Pedro, el secretario de Políticas Públicas y Diálogo Social, que también nos ha acompañado en la mesa del diálogo y que también está, perdóname por lo histórico, que, bueno, pues, esa es su experiencia, ¿no? Por parte de UGT, compone esta rueda de prensa Sonia González Calvo, que es la secretaria ejecutiva del área de vivienda de UGT, pero está también con nosotros, ha estado Raúl Santofemia, no menos histórico también en el sindicato, secretario de Acción Sindical, Coordinación y Diálogo Social. Agradezco a la presentación también del coordinador de la Dirección General y también de Ángel Medina, el jefe de servicio, que es el servicio que lleva el esfuerzo de sacar adelante estas convocatorias y que tengo que hacer un especial reconocimiento y agradecimiento por el trabajo excelente que realizan. El pasado día 29 de abril, es decir, el viernes pasado, se publicó la orden de resolución de las convocatorias de subvenciones al alquiler 2021. Ya saben que es una convocatoria que pretende ayudar a pagar la renta del año 2021, desde enero a diciembre del año 2021, a las personas con escasos medios económicos. ¿Cuáles son las novedades de la resolución de esta convocatoria? Bien, yo creo que la primera novedad es que, por primera vez, eliminamos el sistema de listas de reserva. Ya saben que en las anteriores ocasiones, el dinero que se preveía para la convocatoria es un dinero que no llegaba a todas las personas, por lo tanto, se hacía una primera orden de resolución con todos los beneficiarios dentro de lo que cabía, pero buscábamos más dinero a través de los presupuestarios para poder llegar a todos. Y, de hecho, en las cinco convocatorias anteriores hemos llegado a todas las personas, pero hemos llegado a través de una e incluso hasta dos listas de reserva. Según se iban produciendo los sobrantes de las personas que no justificaban, se sacaba una nueva lista e incluso hubo, llegó a haber hasta dos listas. Eso originaba que, si bien se llegaba a todos, se llegaba en una o dos veces, o incluso hasta tres veces, con lo cual se ralentizaba el pago a las personas que estaban en las listas de espera. Por primera vez, algo que yo creo que es demandado en la mesa del diálogo social y que hemos conseguido, no hay listas de espera. Es decir, hemos logrado llevar presupuesto suficiente, que son 11 millones de euros más del presupuesto previsto en la convocatoria, según el plan de vivienda, que son 15,3, para que con un importe de 26,3 pueda hacerse una sola lista de beneficiarios, de manera que van a estar todas las personas que tengan el derecho a la ayuda y que además justifican los requisitos de ese derecho, lo van a recibir de una vez. Por lo tanto, primera novedad importante de esta convocatoria es la eliminación de las listas de reserva y todo el pago se hace en una sola lista. En segundo lugar, decir que es el sexto año que llegamos a todos, que no dejamos a nadie atrás, de todas las personas de Castilla y León, que cumplen los requisitos de la convocatoria y justifican el cumplimiento de esos requisitos, reciben esa ayuda y además la reciben a la vez, la reciben sin, repito, como dije antes, listas. Por lo tanto, es el sexto año consecutivo en el que alcanzamos esa ayuda universal, de hecho, para todas las personas que cumplen los requisitos de la convocatoria. Bueno, en tercer lugar, hemos recibido este año 21.562 solicitudes. Esto supone un 7,51% más de solicitudes respecto a las del año pasado, 1.506 solicitudes más. Y miro para Ángel Medina, el jefe de servicio, que supone, por lo tanto, 1.506 expedientes más que han tenido que analizar, 21.562. En la nota de prensa irá desglosado por provincias, por poner donde más solicitudes hay en Valladolid, 5.009, y donde menos en Soria, que son 678. Ahí estará listado para vosotras y vosotros, los profesionales de los medios de comunicación, que podáis tener los datos. Y cualquier dato a mayores que necesitéis, estamos, como sabéis, a vuestra disposición. La resolución fue, decía, el 29 de abril publicada. Los criterios de valoración son los criterios clásicos, es decir, se tiene en cuenta el número de miembros de la unidad familiar, se tiene en cuenta los ingresos, y ya sabéis que es una convocatoria que tiene un tope de ingresos máximos, que son tres veces el IPRE. Si bien, puedo decir, y yo creo que es un dato importante, y es que un porcentaje muy importante de estas ayudas va para personas que no tienen más de 0,8 veces el IPRE de ingresos. Estamos hablando, por lo tanto, de una cantidad muy pequeña. En concreto, los porcentajes son el 54,31% de las ayudas van para personas que tienen ingresos inferiores a 0,8 veces el IPRE. Ya sabéis que el IPRE es 6.015 euros al año. Esto es en 14 pagas, en 12 pagas. Pero se computa el IPRE a 12 pagas o a 14 pagas. A 14, por eso. Lo que corresponde es 0,8. Por lo tanto, las ayudas van el 54%, con 31, a las personas que más lo necesitan, a las personas que menos tienen. Pero es que, si vamos a otra cifra importante para nosotros, es que el 81%, el 81,57% de las ayudas van para personas que tienen ingresos inferiores a 1,5 veces el IPRE. Con lo cual, la práctica totalidad de las ayudas es que no llegan a ingresos de 3. No, no, es que se queda en las personas que menos tienen, que son, repito, personas que no superan el 1,5 veces el IPRE de ingresos. Estamos hablando de los ingresos, por lo tanto, limitados. En consecuencia, es cierto, las ayudas llegan a las personas que más lo necesitan. Y las personas que piden las ayudas son las personas que más lo necesitan. Y, por lo tanto, se cumple ese objetivo social que tienen estas ayudas, de ayudar en un recurso tan básico y tan importante como es la vivienda, a las personas que tienen esas dificultades. ¿Y la ayuda cuánto es? Bueno, pues la ayuda es ahora mismo el 40% de la renta anual, salvo para los jóvenes de menos de 35 años y los mayores de 65, que reciben el 60%, perdón, el 50% de la renta anual. Por lo tanto, hay una discriminación positiva a favor de los jóvenes y a favor de las personas mayores. ¿Y eso cuánto supone? Bueno, pues la cuantía media de pagos, es decir, compensando quien más recibe y quien menos recibe, son 1.754 euros de ayuda, la media. Ha subido 97 euros respecto a la media de la convocatoria del año anterior. Por lo tanto, casi 100 euros más se recibe de media por parte de los solicitantes. ¿De qué depende recibir más o menos? Depende de la cuantía de la renta que pagan las personas. No es cualquier renta de cualquier vivienda. Hay unos topes, es decir, las ayudas van a colaborar en el pago de los alquileres de las rentas modestas, que son las que tienen las personas que tienen ingresos más modestos. Y está establecido por provincias, ¿no? Y en cada provincia tiene, el tope es 500 euros máximo de renta mensual y por la parte mínima son 375 euros mensuales de renta, que es objeto de ayuda. Decíamos que los solicitantes fueron 21.000, en total esta convocatoria, 21.562. ¿Cuántas personas de estas han cumplido los requisitos y, por tanto, han sido beneficiarios? El total de beneficiarios es de 15.221. También en la nota de prensa irán desglosados por provincias cuántos son en cada provincia y qué porcentaje respecto de las solicitadas en cada provincia son beneficiarias. Y se preguntarán, bueno, y estas otras personas, ¿por qué no han resultado beneficiarias? Y si lo han solicitado. Han sido en total 5.457 personas que solicitando las ayudas no se le ha dado la condición de beneficiario. ¿Por qué? Porque no han cumplido los requisitos de la convocatoria. Concretamente, las causas más comunes son por tener ingresos superiores a los máximos permitidos, que son 3.566 de las solicitudes rechazadas, pagar una renta superior a los límites máximos, es decir, una renta superior a esos 500 como máximo que hay en el, según la provincia, que han sido 1.006 las rechazadas, no estar al corriente con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o tener deudas con la Seguridad Social, estamos hablando de que nosotros ayudamos a aquel que cumple con el Estado, que cumple con las normas y que cumple con sus obligaciones, se rechazaron a 948 personas por este motivo, o que la vivienda no es una residencia habitual y permanente, en cuyo caso tampoco tiene derecho a las ayudas para que la residencia en la que tú vives alquilado, que son otras 914 personas rechazadas por este motivo. El ser propietario y subfectuario de otra vivienda en España también excluye de la posibilidad de obtener las ayudas, 201 personas rechazadas por este motivo, no ser titular del contrato, claro, la titular tiene que pedir quien es el pagador de la renta, el titular del contrato, 159 rechazos por ello, o bien tener una vivienda alquilada en opción de compra, no, las ayudas van para los alquileres puros, no para los alquileres que van a redundar en finalmente tener la propiedad, no, son 80 rechazadas, y luego de otras causas menores administrativas, inadmitidos fuera de plazo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, repito, han sido 5.457 personas no admitidas como oficiales por no cumplir las normas de la convocatoria. Repito, decíamos que han sido 1.754 euros de ayuda media y tenemos más beneficiarios que la convocatoria anterior. Por supuesto que teníamos más solitudos, 1.500, habíamos dicho, 1.506 más que el año pasado, pero también tenemos más beneficiarios que el año pasado, que son 1.990 beneficiarios más que la convocatoria anterior. Para ello, lógicamente, hemos tenido que aumentar de forma importante el presupuesto, que, insisto, son 26.697.828 euros para esta convocatoria del año 2021. Haciendo un poco de resumen hacia atrás, el total de subvenciones al alquiler en el periodo 2014-2021, que son los que yo tengo, digamos, la memoria más próxima, porque son los momentos en que he sido consejero, las ayudas dadas han sido 118 millones y medio de ayudas, redondeando, para 77.357 beneficiarios. Por lo tanto, una labor importante de apoyo al pago de las rentas en el alquiler. En cuanto a otros datos relevantes, en la nota de prensa irán distintos datos, ¿no? Como datos de interés, o que a mí me parecen interesantes especialmente, del total de beneficiarios, el 61% son mujeres y el 39% son hombres, 9.295 mujeres y 5.926 hombres. Concretamente, del total de beneficiarios jóvenes, pues tenemos jóvenes de menos de 35 años, son 4.004, es el 26,31%. Estamos hablando de un total de 8 millones y medio de euros han ido a ayudas a los jóvenes, a los de menos de 35 años. Es decir, son el 26% de los beneficiarios, pero se llevan el 31,6% del presupuesto, porque, insisto, tienen la mejora de que se les paga el 50%, no el 40%. También las personas mayores son importantes para nosotros y, por tanto, también tienen una discriminación positiva del 50% del pago de la renta, que son 1.288 ayudas a mayores de 65. Estamos hablando del 8,46%, que se llevan 2.444.000 euros de la convocatoria, que es el 9,16, por eso hay más presupuesto que personas, porque se llevan, repito, más porcentaje de ayuda. Yo creo que es importante también decir que entre los dos colectivos de discriminación positiva estamos hablando que son el 40% de la ayuda, es decir, 10.887.000 euros van para jóvenes y mayores. Por lo tanto, esos dos colectivos, especialmente favorecidos, desfavorecidos en su vida diaria o más dificultada para el acceso a la vivienda, también llevan esa discriminación positiva de renta. Y luego yo creo que otro dato relevante, y con este hay muchos otros, pero que van en los datos, repito, de la nota de prensa, es las ayudas en el medio rural, que también nos preocupan de forma especialmente. Bueno, pues esta convocatoria de 2021 han sido 6.178 solicitudes en el medio rural y 4.102 favorables. Supone el 26,95% de beneficiarios y, por tanto, es una apuesta también importante por el apoyo y la ayuda del medio rural. Estamos hablando de ámbitos en los que son rentas más pequeñas, por la convocatoria, que son en renta de entre 425 y 375 euros. Por lo tanto, bueno, creemos que es también un dato a destacar. Bueno, yo creo que sin más, solo queda determinar qué va y ahora cómo funciona, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, a partir del día siguiente a la publicación en el BOCIL, que fue el pasado viernes, hay un mes para presentar las justificaciones. Los que nos la presentaron en ese plazo que dimos a formal, que nos permitió recoger justificaciones en el 95% de las personas. Bueno, pues el resto, ese otro 5%, tienen, por lo tanto, hasta finales de este mes de mayo para presentar las justificaciones. Y el pago se producirá en la primera quincena de junio. Es decir, estamos en disposición de tener todos los expedientes completos, gracias al esfuerzo hecho. Un esfuerzo que ha supuesto también la necesidad de poner, como hemos puesto, un refuerzo de personal. Es decir, a esta convocatoria hay un refuerzo de personal a través de una asistencia técnica que apoya a la estructura ordinaria de la Dirección General para poder acometer todo esto con garantía y con respeto de los plazos para llegar a ese lugar común. Y es que siempre, en la misma época, las personas que necesitan esas ayudas las reciban. Bueno, yo quiero, para terminar, agradecer el trabajo realizado, no solo, por supuesto, por la Dirección General, sino yo creo que por la Mesa del Diálogo Social. Siempre hago lo mismo, ¿no? ¿Dónde estábamos y dónde estamos? En el año 2014 estábamos hablando de unas ayudas al alquiler que eran 2,9 millones de euros y que llegaban a una parte muy limitada de los solicitantes y que, en ese sentido, no tenían credibilidad, ¿no? Porque casi nadie conocía a quien recibía ayudas al alquiler. Yo creo que el trabajo hecho por el diálogo social durante todos estos años, en este periodo 2015-2022, se ha permitido llegar a hoy, esos 2,9 millones se han convertido en 26,6 millones de euros de ayudas ese no saberse a quien recibía ayudas al alquiler de la Junta de Castileón. Ha pasado a ser justo lo contrario. Todo el mundo espera las ayudas. Las personas que tienen esas dificultades económicas creen en la Junta de Castileón, creen en las ayudas que hay en Castileón al alquiler, sabe que llegan, sabe que llegan a tiempo. Y ahora es un trabajo muy importante realizado por el diálogo social, donde hemos mejorado las condiciones de forma importante y donde ya trabajamos en las nuevas convocatorias que va a permitir también incluir mejoras. Es decir, no vamos a avanzar porque es un trabajo que tenemos que hacer y publicitaremos el acuerdo cuando lo alcancemos, pero nuestra intención es mejorar los porcentajes de ayudas con discriminaciones positivas, por supuesto a favor de los jóvenes, a favor de los mayores y también a favor especialmente del medio rural. Por lo tanto, es un trabajo que se ha hecho estos años, que sigue produciéndose y que yo agradezco enormemente tanto a COE como a Comisiones Obreras como a UGT. Antes de daros la palabra y plantear lo que queráis plantear, está un poco espeso en el tema del IPREN, el 0,8 y demás, por aclarar y para que el dato sea preciso. El IPREN que se tiene en cuenta es el IPREN con 14 pagas, estamos hablando que es un IPREN a 14 pagas que supone 7.908,60 euros al año, de manera que cuando yo daba la cuantía de que el 54,31% de las ayudas fueron a las personas que tienen ingresos inferiores a 0,8 el IPREN, son personas que tienen ingresos inferiores a 6.015 euros anuales, es decir, para que se vea dónde está el fondo de las ayudas. A ellos van 14.375.847 euros, es decir, repito, el 54,31% de las ayudas, que son en total 8.266 personas beneficiarias. Y sin más, pues bueno, agradeciendo a los medios también el papel que realizáis, porque es muy importante, tanto en la difusión que hacéis de las convocatorias, en mantener el pulso de la información hacia las personas, que a veces no es fácil para ellas recibir tanta información y que hacéis ahí un trabajo para nosotros esencial, que es la comunicación pública, verdad y profesional que hacéis todos los días. Muchas gracias. 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 Gracias.